Ludacris fue la primera historia de éxito de un rapero de Atlanta del siglo XXI. Para un rapero generalmente considerado como un artista de singles sin álbumes clásicos en su haber, su carrera fue asombrosa, lanzó grandes hits durante la década de 2000, 5 álbumes de platino y 8 sencillos de platino. Sin embargo, más de una década después, Ludacris es quizá uno de esos raperos de éxitos menos recordados de su época. Christopher Brian Bridges, nacido el 11 de septiembre de 1977, mejor conocido como Ludacris, nacido en Champaign, Illinois, Ludacris se mudó a Atlanta a los 9 años, donde comenzó a rapear. Pero antes de su fama como Ludacris, a finales de los 90 se estaba haciendo un hombre como DJ bajo el nombre de Chris Lovalova en la radio de Atlanta. Todo comenzó durante la universidad, cuando Bridges consiguió una pasantía en Hot 97.5, ahora conocida como Hot 107.9, la única estación de hip hop en Atlanta en ese momento. En 1998, Ludacris comenzó a grabar su álbum debut titulado Encon Negro, que finalmente fue lanzado por su entonces sello independiente Disturbing the Peace en agosto de 1999. Este álbum fue el ejemplo definitivo del flujo rápido, salvaje y cómico de Ludacris, un estilo para raperos sureños. El álbum fue apoyado por su single debut What's Your Fantasy, que terminó alcanzando el puesto 21 en el Billboard Hot 100. A pesar de sus bajas ventas, le consiguió el artista un contrato discográfico con la división sureña de Def Young Records. En el año 2000, Ludacris lanzó su debut discográfico titulado Back For The First Time. El álbum alcanzó el número 4 en el Billboard 200 de los Estados Unidos y fue un gran éxito. El álbum dejó su huella en la industria con singles como Southern Hospitality con Pharrell Williams y Area Cuts con Nate Dogg. En 2001 lanzó Word of Mouth, el video del sencillo principal Roll Out, fue nominado para un premio Grammy en 2002 y Ludacris lo interpretó en vivo en el pre-show de premios. En 2003, Ludacris regresó a la escena musical después de una breve pausa con un nuevo single, Acta Fool, de la banda sonora de Too Fast, Too Furious, donde Ludacris interpretaría por primera vez a su personaje Ted Parker en la película. Ludacris sin darse cuenta tiene que agradecer a Ja Rule por su papel de Too Fast, Too Furious, ya que cuando el director John Singleton se acercó a Ja Rule sobre su nuevo papel en la película, no esperaba ser rechazado. Ja Rule, quien tuvo un cameo en el original The Fast and the Furious, descartó un papel principal de medio millón de dólares en una movida que terminaría beneficiando a Ludacris a lo grande. Singleton dijo a MTV, Ja Rule estaba actuando como si fuera demasiado grande para estar en la secuela, me estaba dejando un poco a un lado y yo estaba como ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? Entonces hice una llamada y llamé a Ludacris. Ludacris completamente nuevo en la escena de la actuación, aprovechó la oportunidad de emocionado, literalmente 10 minutos antes de que él estuviera a punto de subir al escenario cuando estaba de gira con Eminem. Ese mismo año Ludacris lanzaría Chicken and Beer pero ninguno de sus nuevos sencillos fue tan bien recibido por el público urbano o pop como lo habían sido sus canciones anteriores y los vídeos musicales recibieron solo una reproducción limitada, el álbum abrió con fuerzas pero sin un sencillo popular y cayó rápidamente. Ludacris se recuperaría con su siguiente sencillo stand up que apareció tanto en Chicken and Beer como en la banda sonora de la película de Hip Hop Dance para adolescente Joe Getser. Stand up se convirtió en uno de los mayores éxitos de Ludacris hasta la fecha, alcanzando el primer lugar en el Billboard Hot 100 obteniendo una gran difusión en las estaciones de radio pop, rítmicas y urbanas convencionales así como en MTV. En 2004 Ludacris adoptó un enfoque más maduro para su cuarto álbum The Red Light District. Ludacris ejactó abiertamente de que puede ser el único rapero capaz de mantener a flote el sello de Def Young en la pista de apertura. Ludacris filmó y grabó el sencillo Head Back en el que apareció como un Hulk musculoso que estaba siendo molestado por los medios y advirtió a los críticos que lo dejaran en paz. Los artistas destacados en el álbum incluyen a Nas, Dj Quack, DMX, Trick Daddy y Sleepy Brown. El álbum debutó en el número uno en las listas de Billboard. En 2005 Ludacris recibió su primer premio Grammy con Ucher y Lil Jon por su sencillo Gia. En 2006 el quinto álbum de Ludacris, Release Tere P, fue lanzado. El primer sencillo Money Maker se convirtió en el segundo sencillo número uno del rapero después de seis años. Con este sencillo ganaría su segundo Grammy a Mejor Canción de Rap y también ganaría su tercer Grammy con el álbum a Mejor Álbum de Rap. El álbum alcanzó el número uno en la lista de álbumes de Billboard 200 con ventas de 309 mil en su primera semana. Con el lanzamiento de este disco Ludacris marcó un cambio de estilo en su carrera con su estilo musical. El nuevo álbum en sí presenta una salida del estado de ánimo alegre de sus álbumes anteriores e introduce un lado más oscuro, acompañado de un cambio de look cuando este cortó sus trenzas. Pero ese mismo año 2006 Ludacris sería llevado a los tribunales. Ludacris fue demandado por un grupo de Nueva Jersey llamado I.O.A.F. que afirmaba que el popular éxito de Ludacris de 2003, Stand Up, tenía infracciones de derecho de autor de su canción Straight Like That. Ellos decían que ambas canciones repitieron la frase Like That más de 80 veces, pero parecía que las similitudes no fueron un problema para el jurado, ya que les tomó menos de un día concluir que no hubo infracción. Tras el veredicto Ludacris dijo, espero que los demandantes hayan disfrutado de sus 15 minutos de fama. La controversia con T.I. Las tensiones comenzaron cuando T.I. vio el video del rapero I-20 de la discográfica de Ludacris en el que golpeaban a un hombre que vestía una camiseta con las palabras Trap House. T.I. creía que la camiseta del hombre en realidad decía Trap Music, quizás interpretando esto como una referencia a su álbum del mismo nombre. Más tarde, el artista de G-Unit, John Buck, pidió a sus dos compañeros raperos sureños que aparecieran en su nuevo disco. T.I. grabó un verso que contenía una línea que John Buck consideró un insulto hacia Ludacris, John Buck habló con Ludacris sobre eso. Luego Ludacris grabó su verso para el álbum Strike of the Cash Bill, pero la compañía discográfica de T.I. quería que Ludacris cambiara su verso antes que lo autorizaran, pero Ludacris se negó y por lo tanto T.I. fue reemplazado por The Game en la versión del álbum. En 2007 T.I. estuvo involucrado en un altercado físico. El MC se peleó con el manager de Ludacris, Chaka Zulu. Según testigos T.I. golpeó a Zulu en la cara y lo estranguló y se produjo un pequeño y breve tumulto. Posteriormente T.I. fue galardonado con los honores al mejor artista de hip hop en los premios Beat y aprovechó la oportunidad para disculparse por su pelea. Al aceptar su premio expresó su pesar por la situación. Dicen que hay una delgada línea entre la brillantez y la locura. Durante la transmisión las cámaras mostraron a Ludacris sonriendo a la audiencia. Los dos raperos resolvieron su desacuerdo y han colaborado en cuatro canciones. Año 2008 Ludacris lanzó su siguiente álbum Theater of the Mind. El álbum alcanzó la quinta posición en la lista norteamericana. Convirtiéndose en el disco de Ludacris desde Back For The First Time que menos posición ha obtenido. La mayoría de los sencillos fracasaron en las listas y ninguno alcanzó el top 10. Cosa que no le ocurría a Ludacris desde su segundo álbum. Esto también puede ser debido a que Kanye West lanzó su cuarto álbum el mismo día. Ludacris volvería nuevamente en 2010 con su álbum Battle of the Sexes y una semana después estaba posicionado en el número uno en la lista de los Estados Unidos. El álbum es actualmente oro certificado. A lo largo de 2012 Ludacris lanzó tres sencillos. Todos fueron desechados después de que las canciones tuvieran un rendimiento inferior y el proceso de grabación de su próximo álbum Ludacris se estancó. Para el 2013 Ludacris repitió su papel de Tej en la exitosa saga de películas rápidos y furiosos. Después de una larga pausa en 2014 Ludacris anunció que Ludacris sería liberado el 31 de marzo de 2015. Después de tres años de retraso Ludacris fue lanzado con críticas generalmente positivas y alcanzó el puesto número 3 en el Billboard 200. A lo largo de su carrera Ludacris ha tenido la suerte de alcanzar el éxito tanto en el mundo de la música como en el de la actuación. Aunque su carrera musical ha pasado a un segundo plano debido a su meteórico ascenso en la actuación, el rapero de Atlanta cree firmemente que sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el micrófono. En una entrevista con DJ Room en 2017 Ludacris refutó las afirmaciones que sugerían que su carrera musical estaba muerta. Definitivamente no está muerta, en absoluto me estoy tomando mi tiempo para sacar más música. A pesar de que solo ha lanzado dos álbumes en los últimos años sigue confiando en sus habilidades y amor por el hip hop. Así que en cualquier momento podremos ver el regreso musical de Ludacris nuevamente, ¿tú qué crees? Si te ha gustado este vídeo dale like, compártelo, suscríbete si no le estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.